Bueno, vamos a seguir con el llanto. A ver, tenemos a ver a un Ricardo ahí. Aquí la guapa, mi cata dijo cuando me acuerdo de ti. Ricardo, tenemos a un Ricardo por ahí. Sí, llora. Oh, sí, no llora. Y es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra. A ver, no interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Esto es, pero más adentro. Y espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejar la cama. La historia de siempre, que un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejar la cama.